¿En qué consiste el plan Conecta? El Conecta es un encuentro regional de negocios que desde la Asociación de Jóvenes Empresarios llevamos realizando en los últimos cinco años. Lo que tratamos en el Conecta es posibilitar que distintas empresas de toda la provincia y ahora, más allá de los límites de la provincia, se pongan en contacto, se conozcan las unas a las otras y puedan realizar cualquier tipo de intercambio comercial entre ellas. ¿Puede cualquier empresa formar parte del plan Conecta? Sí, así es. En este encuentro de negocios damos la posibilidad a que participe cualquier empresa que esté interesada en conocer las actividades que realiza otra empresa para poder establecer este tipo de relaciones. De hecho, el objetivo que nos hemos marcado en la actual convocatoria es que participen también empresas de Málaga, empresas de Córdoba y empresas de Jaén, habiendo invitado a las asociaciones de jóvenes empresarios de esas empresas, por lo que esperamos que la asistencia sea muy numerosa. ¿Y en relación con años anteriores, cómo ha estado el plan Conecta? En los últimos años, este encuentro de negocios ha sido, sin lugar a dudas, un éxito. En las distintas ediciones, en Ciudad Real, en Alcazar de San Juan, en Manzanares, en Tomelloso, la afluencia ha sido mayoritaria y todos los que han participado se han mostrado muy satisfechos del grado de implicación y de las relaciones que han podido establecer en este encuentro. Por eso confiamos en que la edición de Puerto Llano, el próximo día de noviembre, sea igual de provechosa para todos. Respecto a la programación, ¿qué destaca? El encuentro de negocios de Puerto Llano comenzará a las diez y media con la recepción de todos los asistentes y a partir de ahí daremos pie a una sesión de lo que se llama Speed Networking, una presentación rápida entre todos los asistentes y posteriormente se dará pie a que se puedan iniciar las entrevistas bilaterales que se habrán concertado dentro de la página web que se ha puesto en marcha, en la web conectaempresarios.com. Tras esa sesión haremos una pausa a la hora de comer, que sea una comida de pie en formato cóctel para facilitar la relación entre todos los asistentes y posteriormente a eso se recibirá una ponencia por parte de una especialista en ventas que es Laura Cantizano, que nos hablará sobre cómo realizar las operaciones en ventas. De hecho, el título de esa ponencia es muy significativo, ¿cómo vender en 59 segundos? Estamos seguros de que será muy interesante para todos los empresarios.